Imágenes, ahí en Puebla, mientras caminaba el presidente López Obrador con el gobernador Sergio Salomón Céspedes, bueno, pues fue vitoreado por unas chiquillas y lo que dice es que, bueno, que es lo que le gusta, dice que las vocecitas de estas niñas le comprueban que está luchando en la trinchera correcta. ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Lo tenemos! ¡Lo amo! ¡Se tiene que reelegir, presidente! ¡Use hagan la rama del mango! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Presidente! Ahí lo tiene usted, pues ese es un video que tomaron unos papás con sus hijas que le gritan ahí en Puebla al presidente López Obrador, él dice que estos gritos de estas niñas le demuestran que está luchando en la trinchera correcta, no sé si así también le gritarían a Xochitl Gálvez, en algún momento a Felipe Calderón, a Vicente Fox, si de pronto tuviéramos este tipo de expresiones para personajes como Max Cortázar, que hoy está muy en los medios de comunicación, claro, no como el vocero de Xochitl Gálvez, pero ahí está la diferencia absoluta, absoluta en este tipo de circunstancias. Pero bueno, ¿qué le parece?